En este momento hacemos un enlace con nuestra unidad móvil que se encuentra en el Ministerio de Gobernación. Ahí está también nuestra compañera Alejandra Pais. Alejandra, buenas noches, adelante con los detalles. Muy buenas noches compañeros, en el estudio me encuentro a las afueras del Ministerio de Gobernación, en donde hace pocos momentos finalizó la reunión prescindida por el Viceministro de Seguridad, Edi Juárez. En este lugar se reunió con los altos mandos de la Policía Nacional Civil, así como comisarios de los diferentes municipios en donde se ha reportado el alto índice de criminalidad. Aquí el tema a discutir ha sido las acciones que se tomarán de prevención y de medidas de seguridad para evitar así decretar estado de sitio en por lo menos 28 municipios de nuestro país. También se habló de que el principal departamento que cuenta con el alto índice de criminalidad y homicidios ha sido Guatemala y sus distintos municipios aledaños, como lo es Amatitlán y Villanueva. También se ha hablado de la implementación de cámaras a las radiopatrullas. Se sabe también de que a más de 1.900 radiopatrullas se le instalarán por lo menos dos cámaras a cada una, la cual tendrá un costo de 88 millones de quetzales anualmente, respectivamente. Con esto finalizo mi reporte desde el Ministerio de Gobernación. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias.